Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya tiene lista la iniciativa de reforma electoral y que solo falta que se analice y prepárate para más golpeteo y para más patadas, chillidos y maromas desde la oposición que ahora salen a defender al INE, no lo vayan a desaparecer, algo que ya es tergiversación nada más de entrada al debate. Este momento, mi querido Vicente, es el momento preciso para llevar adelante esta discusión porque el gobierno del presidente López Obrador ha logrado concitar un apoyo social verdaderamente sin precedentes a las alturas de los sexenios para llevar a cabo el resto de las transformaciones que aún le faltan a México y sin lugar a dudas la transformación, el saneamiento, la limpieza de los órganos electorales es una batalla urgente, absolutamente prioritaria y primordial para la transición democrática de los últimos años. Me parece que llegó el momento de sacudir la entelequia llamada Instituto Nacional Electoral y también sacudir esos campillos vividores llamada Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dos instituciones corrompidas, dos instituciones afectadas, muchos años de parálisis, muchos años de connivencia de sus integrantes con ciertos sectores del poder político, principalmente del viejo régimen, pero también un momento para que la sociedad mexicana se involucre, mi querido Vicente, se involucre en esta discusión a fondo. Sí, seguramente Cuarta Transformación va a utilizar la posibilidad de construir puentes con los partidos opositores presentes en el Congreso, pero esta batalla, esta discusión no tiene que pasar solamente por el Congreso, tiene que darse en las calles, tiene que darse en las plazas, tiene que darse en los espacios públicos como estos medios alternativos, porque la gente debe opinar, debe condenar el equi en la que se convirtieron los institutos electorales, los organismos electorales federales y estatales y proponer una transformación que verdaderamente ciudadanice, verdaderamente ciudadanice, no nada más en el ambiente, sino en los hechos, los órganos electorales. Basta de vividores como Lorenzo Córdoba, basta de viajeros con cano valedario, como Reyes Rodríguez Mondragón, el titular del Tribunal Electoral del Poder Político y basta de consejeros y consejeras a modo de ciertos partidos políticos. Es una batalla, mi querido Vicente, que se va a poner dura, pero intensa, y ojalá la sociedad mexicana, la gente que me escucha, que nos escucha en este espacio, se levante a opinar, a proponer y a transformar la urgente, urgentísima área de los organismos electorales, mi querido Vicente. Querido Luis Guillermo, ha llegado el momento de decirlo claramente. Te agradezco por tanta generosidad, por tanto compromiso con la audiencia de Sin Censura. Sé que estás pasando por una transición que creo que te consume mucho del tiempo que tienes, que ahora no tienes, y entiendo que te tomarás una pausa de esta labor que realizas y que yo aprecio, admiro y respeto tanto. A nombre de la audiencia de Sin Censura y por todo este tiempo que has estado semanalmente o cuando lo amerita la noticia aquí, te agradezco, te agradecemos por lo que nos das, por lo que compartes. Sé que hay muchas personas que te quieren mucho y hay personas que te odian, que no te pueden ver, pero aquí en Sin Censura siempre las puertas abiertas, Luis Guillermo, y que los proyectos que estás iniciando que te tomarán el tiempo y tu atención sean productivos y exitosos. Y yo nada más te quiero mandar un abrazo, Luis Guillermo. Y como dice el presidente, pues hay que salir por la puerta, por la puerta grande, por la puerta de enfrente. La gente tiene que saber qué andas haciendo y por qué no estarás, espero que sea por algún tiempo, solo por algún tiempo, en estos espacios Sin Censura, Luis Guillermo. Muchísimas gracias, mi querido Vicente, por permitirme, durante todo este tiempo, acercarme con el amplísimo auditorio de Sin Censura. Como bien lo dices, tengo actividades profesionales, mi trabajo, donde vivo, con lo que me gano la vida, es ser profesor universitario y se ha dado la oportunidad de ampliar mi presencia en la universidad en la que trabajo, como profesor, pues prácticamente de tiempo completo y esto me va a impedir tener las colaboraciones semanales que realmente habíamos tenido en este espacio y ojalá tenga oportunidad de ajustar los horarios un poco adelante y quiero que se entienda con mucha claridad esto. Yo solamente me acerco a espacios donde se garantiza la absoluta libertad, la absoluta independencia y donde la coincidencia ideológica me permite crear alianzas de amistad, no alianzas con intereses. Por eso me acerqué a Sin Censura y por eso te considero mi amigo, mi querido Vicente. Esto no es un adiós, es nomás un nos vemos en un ratito, nada más que pueda yo ajustar mis nuevas dinámicas laborales, académicas, con mis actividades prácticamente de diversión que son el periodismo. entonces pues es un hasta luego pero sobre todo un gracias infinitas mi querido Vicente, gracias a Toño, gracias a Ceci, gracias a todo el equipo de Sin Censura por la libertad absoluta, por el respeto, por mi trabajo y por mis ideas y por estar allí cuando uno lo necesita. Nos vemos pronto mi querido Vicente, muy pronto, más pronto de lo que de lo que suponemos ambos y mientras tanto seguimos en los espacios sociodigitales haciendo equipo, haciendo roncha para que más les duela mi querido Vicente y más les cale a los que se están quedando sin audiencia y tienen que obligar recursos a los políticos para seguir subsistiendo. por esta dignidad, por esta congruencia, por esta transparencia, es que qué bueno que no somos iguales, qué bueno que no estamos en el mismo costal de los López Dóriga, de los Loret, de la Zadela, Micha. Mi querido Luis Guillermo, pues no se nos olvide compartir las redes sociales para que la gente siga lo que estás publicando. Muchas gracias, mi querido Vicente. Ahí nos vemos en el oficio del reportero en vivo que también va a tener que sufrir algunos ajustes por esta nueva dinámica personal. Ya no lo puedo diariamente, pero pues ahí nos vemos de lunes a viernes, a veces en vivo, a veces grabado en Luis G. Hernán Sexta W y también en mi espacio sexta w.com.mx El poquito tiempo que tengo se lo dedico íntegramente a mi compromiso con la verdad, con la veracidad y con el periodismo libre, mi querido Vicente. Así que ya nos vemos. Nos vemos pronto para el café, mi querido Luis Guillermo. Te mando un abrazo y éxito campeón. Gracias a todos. Gracias Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros.